¿Tú a dónde vas? Déjame pasar o no respondo de mí. Al despacho de Bernardo tú no entras. ¿Quién me lo va a impedir? ¡Yo! ¿Qué te parece? Bajo de precio. ¿No tienes otra oferta? No, está bien. ¿Podemos firmar? Sí, sí, Bernardo. ¿Qué va a hacer, don Gustavo? Bella, Bella, por favor, regrese a tu casa. Luego hablaremos. Usted no firma nada. Pero, Bella... No sé lo que hice sinvergüenza. Se trae entre manos contra usted. Y lo voy a evitar. ¿Qué va a evitar? ¿Que Gustavo me venda su parte porque usted le da la gana? Si vende, no será usted. Bella, Bella, te ruego que te marches. Nada de lo que me digas me hará desistir de esta venta. Ya quiero salir de esto. Total, que me importan pesos más, pesos menos. Tengo otras propiedades. Pero yo no voy a permitir que este hombre lo tome de ingenuo. ¿Quiere que ordene la saquen por la fuerza, Bella? No me llamo Bella. Ah, no. ¿Se atrevería a decir cómo dice que se llama? Por supuesto que sí. No me llamo Bella. Mi nombre es... María del Mar. María del Mar. Sí. María del Mar. Y soy tu hija, Gustavo Algama. Soy tu hija. Soy tu hija. María del Mar.